Somos distribuidores oficiales de placas de yeso Durlock. Y bueno, hoy vamos a hablar, porque por ahí todo el mundo conoce lo que es la placa estándar, la placa tradicional, pero Durlock nos ofrece una placa para cada necesidad. Entonces la idea es ampliar un poco este rubro. Bueno, y si hablamos de una placa para cada necesidad, preguntarte sobre las utilizaciones de estas placas. ¿Dónde las podemos colocar? Bien. Primero vamos a hablar de la placa que todos conocen, que es la placa estándar, la que todos vemos colocados en todas las casas, la que el cliente viene y me dice quiero placas de yeso y están hablando de la placa estándar. La placa estándar viene en distintas medidas, se utiliza tanto para cielo raso, para revestimientos de paredes y para hacer tabiques divisorios o paredes interiores en oficinas, negocios, viviendas. Esa es la placa estándar la que todos conocen. La idea de hoy es también informarles o darles a conocer de otro tipo de placas que se utilizan para diferentes necesidades. Esta placa estándar, como decíamos, la colocamos, por ejemplo, en cielo rasos, con la perfilería que va, como corresponde, son placas de 12,5 milímetros. También viene una placa, que si la googlean y buscan en Durlock, se llama placa ciel. Ciel. Placa ciel significa cielo raso, inteligente, eficiente y liviano. Estaba pensando en las siglas. Ciel. Cielo raso, inteligente, eficiente y liviano. Es una placa que es la única placa del mercado que tiene 7 milímetros. La característica es que no se pandea, porque a veces te dicen, pero si tiene 7 milímetros, ¿se va a doblar? No, no se dobla en absoluto, tiene la misma resistencia que la placa de 12,5 milímetros por alguna tecnología con la que está elaborada. Y lo que hace es que el cielo raso termine siendo más liviano. Y a futuro eso sirve en cuanto a la estructura, tiene sus beneficios. Esa placa, a diferencia de la anterior, está pensada para cielo rasos. Únicamente para cielo rasos, exacto. En cambio, la estándar se utiliza cielo raso, paredes y revestimientos. Y si hablamos de yeso en cielo rasos, ¿tenemos esas dos opciones o hay algunas otras? Bien. También existe lo que se llama el cielo raso desmontable. El cielo raso desmontable, como para que se ubiquen, es lo que generalmente vemos en las estaciones de servicio, en lugares de salones de fiestas, que tienen o 60 por 60 o 1,20 por 60. Se arma con una perfilería en particular, que no es la misma de la placa de yeso, sino la de cielo raso desmontable. Pero lo que tiene esta placa es que por ahí es más económica. Ese es el beneficio, digamos. Es un poco más económica que lo que es la placa tradicional. Pero sirve a lo mismo, digamos. El objetivo es el mismo. Es un cielo raso. Cambia que, en vez de ver liso, digamos, la terminación, tiene como los perfiles que se van viendo y se ven la placa de 60 por 60 o 1,20 por 60. Lo lindo es, el otro día estábamos paseando ahí en Santa Fe, en un shopping conocido, tiene el cielo raso 60 por 60, y como es una sala de juego, pintaron las placas de diferentes colores. Entonces, celestes, verdes, amarillas, después te paso una foto porque le sacamos, queda bárbaro. Es otra alternativa. No para una vivienda, quizás, pero sí para salones de eventos, o para garajes, para ese tipo de lugares. Si hablamos de placas de yeso, bueno, hablamos de cielo raso, pero también de paredes, y creo que es su mayor uso. Claro, vos ahí te estás refiriendo a los revestimientos, que es colocar la placa de yeso en la pared. Bien, ahí sí tenemos que hacer varias distinciones. Está la placa de yeso tradicional, otra vez, que es la que todos conocemos, que se coloca con perfiles omegas a la pared, que permite, la podemos usar o porque evitamos el revestimiento fino, entonces colocamos placas de yeso, o porque hay una pequeña humedad y decidimos aislarla con esta placa de yeso tradicional. Ahora, ¿qué pasa cuando las paredes tienen mucha humedad? O son casas muy antiguas, que ya la humedad brota por ahí de las napas. Existe una placa que se llama placa AH, que es anti-humedad, justamente. Esa placa lo que permite, tiene como una tecnología diferente, que permite que la pared respire. Entonces la pared respira, elimina hongos, bacterias, y al pintarlas es una placa de poros abiertos. Entonces uno la pinta y la humedad permite salir por esos poros. A diferencia de la placa tradicional que todos conocemos, uno pone la placa, aísla la humedad, porque le pones un omega, se llama, que es el perfil, que aísla la pared de la placa, pero la humedad no sale para afuera. Esta placa anti-humedad lo que permite es que esa humedad salga para afuera. Son en paredes, como decía, de mucha humedad, o paredes que miran al sur, que en épocas de mucha humedad se brota de moho, viste que a veces se ponen verdes. Bueno, esa placa lo evita totalmente. Es, por ejemplo, lo que hoy están poniendo en la iglesia. No sé si algunos vieron, que son paredes que se revocan y siempre se caía el revoque y se revocaba. Bueno, están poniendo estas placas anti-humedad, que son las ideales para este tipo de problemas. Pensaba, la placa en sí, ¿cuántas ventajas tiene en su utilización y la rapidez en el avance de obra? Eso, gracias, sí, un buen punto. Tal cual, nosotros ponemos las placas hoy, las pintamos mañanas y tenemos el lugar listo, terminado. No necesitamos tiempo de secado como en la construcción tradicional. Esa es una de las grandes ventajas de la construcción en seco. Si bien algunos dicen, pero hay mucho polvillo cuando lijan. Bueno, está bien, pero en la construcción tradicional también tenemos albañiles mucho tiempo. O sea que en la balanza me parece que sigue ganando este tipo de placas, la construcción en seco. Bueno, ante cualquier consulta, que la gente se acerque aquí a la TANA, que van a recibir el asesoramiento necesario, sobre todo si no saben qué tipo de placa poner o qué tipo de revestimiento es el adecuado para el ambiente que necesitan. Exactamente. Recuerden esto. Durno que ofrece una placa para cada necesidad y la encontramos en la TANA Maderas. Así que los esperamos.